¿Qué es Juanita con Jimena? ¿Qué es Juanita con Jimena? ¿Qué es Juanita? ¿Alguien lo miren más? Yo he venido muchas veces pero nunca estuvo tan cachondo El dolor de su coche era menor Ahora de repente puede decir culo y nadie dice nada Hay que ponerse cachondo En vez de ocho meses se va a ser cachondo Hay que ponerse creativo y Jimena es recreativa, ¿no? Yo soy recreativa, olvidate La creatividad es lo mío Bueno, entonces, estos chulitos ¿Por qué van a...? Yo les escuché a Mariana Arias Mirá que escucho todo yo Que dijo mucho aceite ¿Por qué el aceite? En este cuerpo hay mucha sabiduría A ver En otra Porque no lo parecía Cuanto más aceite viene la fritura más sana es El primer aceite de la primera fritura de un aceite bueno es más saludable y tiene que flotar la fritura para que el aceite no se sature ¿Y eso lo guardás o no? No, lo guardo No, lo tirás Si lo filtras lo podés guardar en época de pandemia Bueno, en época de pandemia hacer todo lo que sea Entonces Igual ahora para comprar un aceite bueno tenés que vender el auto, por lo menos Sí, nada, no es cierto Cuatro horas Ahora lo podés guardar Ahora usamos aceite de auto Miren qué lindos que salen Miren qué lindos que salen los churritos Tienen una formita media rara ¿Qué? Son churrazos esos ¿Qué? No Tienen una formita media extraña pero te digo te comes un churrito de estos y sabes cómo quedan Parece que de dos Estamos muy alineados Me da un poco de impresión Es como Jack el destripador Claro Y acá tengo Mirá lo que tengo acá Tengo Salsita de chocolate que es chocolate derretido con un poquito de crema Ajá Y tengo dulce de leche acá Para que remojen el churrito Qué rico es el dulce Eso me mandas a no ver No hay dulce de leche no es lo mismo Mirá lo que es esto Este puede no ser dulce de leche repostero ¿No? Sí, es el clásico este Yo prefiero para remojar el churrito clásico Qué rico ¿A vos te gustan todos los clásicos, Jime? Sí Mentira Jime, traete unos mates y trae los churritos Los churros mandalos, seguro Mira lo que son estos churritos Tiene que traer seis mates No, unos mates Seis mates Sí, sí Dulce de leche Churros Dulce de leche o chocolate Las dos cosas, Marta, con la duda Bueno, yo voy a probar el chocolate de dulce de leche El chocolate ¡Apa! ¡Otro churrito! Jimena, a ver otra vez cómo comes el churrito No, no lo puedo volver a dibujar con el churrito Ya habrás comido el churrito vos, eh ¡Otro churrito! Eso fue buenísimo Vos comiste bien, Juanita Yo no tanto, pero ¿Cómo que no? Vos también comiste bien Vos comés bien también Este programa tiene que ir a las dos de la noche ¡Ah, eso es! A las cuatro A las cuatro A las cuatro de la mañana ¡Es el día de domingo! Este programa trae suerte Así que Juanita con la noche Ahora no trae suerte ¡A la noche de desnudo ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo quiero saber dónde compró para el El churrito El levantal me gustaría Para llevar para casa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la noche! Ahora le pongo su palabra ¡Ja, ja, 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 ja! Le vamos a poner una pyme con Juan Bueno, chicos Ahí van los churritos Vale, Juanalo Gracias Así es Jimena Carlos Rottenberg No lo puede creer ¿Cómo? ¿Cómo han cambiado El churrito de drama? Cierra los ojos Y piensa Bueno, siempre Hay que innovar Y para adelante Y ahora tengo que decir esto Pero no tenemos cambia No importa cómo sean Tus axilas Merecen el mejor cuidado El churro es el axilas